Ya están bajando el chiringo, ya hay que montar algo por detrás. Este, este, cuidado. A ver, ¿de qué tienes miedo? Porque te conozco muchísimo. No conoces al nuevo Richter. ¡Gracias! 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 Déjame vivir, no te soporto cuando estás aquí. ¡Gracias! 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 Sí, desaparecido. Es que no lo entiendo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Spiderman de Barcelona. ¿Sabes lo bueno que tiene esto? A ver. La importancia del disfraz. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque al llevar ese disfraz, si no llevara eso y se pone a bailar, dirías, alguien bailando. Pero como lleva un disfraz y se pone a bailar, dices, algo va a pasar. Espérate, va de Spiderman. Algo va a pasar. Va de Spiderman. Algo va a pasar. Que no pasa. Para mí, lo mejor del número, con mucha diferencia, o sea, con mucha diferencia, ha sido el momento que se ha puesto ahí, se ha santiguado, diciendo, bueno, lo que va a liar ahora. Ya verás. Se ha puesto a correr y ha hecho unos salticos de pradera. Que yo me lo he creído. Sí, sí, sí. Yo me lo he creído. Digo, ¿qué va a hacer? Yo me he creído ese momento. Me he sentido engañada. Me he creído ese momento. He dicho, bueno, ha empezado flojo, pero ahora va a venir lo que no ha venido. Y me he quedado... Es un estafador. Me he quedado shock. Vestido de Spiderman, pero estafador. Yo valoro el morro que tienes. Que tienes un morro que vamos, o sea, si tengo que valorar la actuación, madre mía, no hay ni por dónde cogerla. Pero morro tienes. No, no. Y dale el punto a favor de cómo le queda esa licra, porque si te la pusieras tú piensa que no... Pues te digo una cosa. Te sorprenderías, Dani Martínez. Sí, pero no para bien. Bueno, yo es que estoy confundida. Porque si tuviéramos que valorar el morro, vamos, sería pase de oro seguro. Pero vamos a tener que valorar la actuación como tal y para mí hoy es un no. Yo... Es un no. Oh, ¿de qué? A ver, Dr. Ñe. Spider-Man contra el Dr. Ñe. Espera, que quiero oír el O más fuerte que haya oído jamás en este teatro. Oh, un momento, un momento. Cuando le dé el voto, un momentito. Que así lo disfrutamos todos. Para mí es un no. ¡No! Mira, ahora quiero escuchar... O sea, la mayor ovación, griterío y jolgorio que se ha escuchado nunca en el teatro. Para mí es un... ¡Sí! Se hunde el teatro tras el sí de Dani Martínez. Lástima que nosotros les han dicho que no. Te ha gustado? Te ha gustado, ¿eh? Pues dale al botón de suscribirte al canal de YouTube de Góndale. Ahora, ya, logramos que se haоки. PADLO. 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 PADLO.